Bienvenidos al video de número 14, aplicación teorema del trabajo de las fuerzas no conservativas. Entonces, tenemos que calcular la altura final a la que llega esta pelota, despreciando primero la fuerza de rozamiento y después teniéndola en cuenta. La fuerza de rozamiento se representa en general por unas líneas así oblicuas al piso, que son estas que tenemos acá. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es despreciando la fuerza de rozamiento, o sea, A. Fricción igual a cero. Entonces planteamos, la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. Esta m chiquita no va. Entonces, ¿qué sería? La masa por la gravedad por la altura inicial más un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado va a ser igual a la masa por la gravedad por la altura final más un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Ahora, cuando arranca la pelota, está detenida, ¿no? Se suelta y ahí empieza a acelerar. Entonces, la velocidad inicial es cero. Entonces, todo esto es cero y lo podemos sacar. Y cuando llega a la altura máxima, la velocidad final va a ser cero, porque llega a la altura máxima y frena. Por lo tanto, esto también lo podemos sacar. Entonces, borrando esto de acá y esto de acá, nos quedan dos términos. ¿Qué tenemos que sacar? La altura final. Entonces, despejamos, pasamos dividiendo mgh y nos queda que la altura final va a ser igual a la altura inicial por la masa por la gravedad sobre la masa por la gravedad. Simplifico, simplifico, me queda que la altura final es igual a la altura inicial. Reemplazo mis datos y me queda que la altura final es igual a 10 metros. Y esto va a ser sin fuerza de rozamiento. O sea que la respuesta del A son 10 metros. Ahora voy a hacer el B. Para eso voy a borrar, así que si quieren pongan pausa y copienlo, si quieren copiar algo. Entonces, vamos ahora con el B. Ahora la fricción van a ser 10 newton. Entonces, nosotros tenemos que plantear la misma, en vez de energía final igual a energía mecánica inicial, tendríamos que plantear que el delta de energía mecánica va a ser igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. O sea que la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial va a ser igual al trabajo de la fricción. El trabajo de la fricción. Escribimos entonces, al final, bueno, escribimos la masa por la gravedad por la altura final, más un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, menos la masa por la gravedad por la altura inicial, menos un medio de la masa por la velocidad final, por la velocidad inicial, perdón, al cuadrado. ¿Por qué menos? Porque la energía mecánica inicial se resta. ¿Ok? Entonces, esto va a ser igual a la fricción por el coseno del ángulo por la distancia, por delta R. Ahora, empecemos a pensar. El coseno del ángulo, la fricción es siempre opuesta al movimiento. Entonces, si la pelota va para allá, la fricción va a ser para este otro lado. Entonces, el ángulo va a ser 180 grados y el coseno va a ser menos uno. ¿Sí? Esto, menos uno. Después, en el momento inicial, la altura es 10 metros, pero la velocidad inicial, como está quieta, va a ser cero. Entonces, esto lo podemos descartar. Y al final, cuando llega a la altura máxima, la pelota se va a frenar. Ahora, después volverá a caer, pero se va a frenar. Entonces, la velocidad final, en ese instante, va a ser cero. La descartamos. Entonces, esto ya lo podemos borrar. Y nos quedan estos dos términos, nada más. Y lo que nosotros queremos sacar es la altura final. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es pasar sumando esto de acá, cosa que nos queda que la masa por la gravedad por la altura final sea igual a la fricción. El coseno del ángulo, habíamos dicho que era menos uno. Entonces, vamos a poner directamente menos fricción por delta R más la masa por la gravedad por la altura inicial. Mg lo pasamos dividiendo. Entonces, nos queda la altura final igual a todo esto sobre la masa por la gravedad. Lo único que nos queda entonces es reemplazar los datos. Entonces, la altura final, lo hago acá porque no tengo más lugar, va a ser menos 10 newton por 20 metros más 5 kilogramos. La aceleración de la gravedad la vamos a tomar como 10 metros sobre segundo al cuadrado por la altura inicial, que eran 10 metros, sobre 5 kilogramos por 10 metros sobre segundo al cuadrado, que es Mg. Y esa va a ser nuestra altura final. Fíjense, acá tenemos newton por metro, o sea joules. Pero a la vez, acá tenemos, esto es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, esto de acá es newton. Entonces, puedo simplificar esto y esto, con este kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, y este newton. Se simplifican las unidades. Vamos borrando. ¿Por qué? Porque es lo mismo, se simplifican. Entonces, nos queda 5 por 10 por, por. Y esta es nuestra cuenta. La altura final va a ser igual a, a ver, 6 metros en la altura final. O sea que la pelota viene para acá, acá se frena un poco por la fricción, y después llega en medio de hasta los 10, llega hasta los 6 metros. Y tiene sentido que llegue hasta menos altura, porque pierde energía. Fíjense que la unidad nos quedó metros, o sea, es coherente. Y lo que hicimos fue simplemente plantear esta fórmula, delta D, igual al trabajo de fuerzas no conservativas, y reemplazar los datos. Nada más que eso. Ahora, tenemos más preguntas. ¿Cuál será la velocidad de la pelota justo antes de entrar en la zona de rozamiento? O sea, ¿cuál será la velocidad de la pelota acá? Acá la altura va a ser cero, ¿no? Entonces podríamos plantear que la energía mecánica se conserva, porque acá, en este trayecto, no hay trabajo de fuerzas no conservativas. Entonces, energía mecánica final, no sé por qué pongo la M, energía mecánica final va a ser igual a la energía mecánica inicial. Entonces, la energía mecánica final va a ser un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, más la masa por la gravedad por la altura final, y esto va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, más la masa por la gravedad por la altura inicial. La velocidad inicial, o sea, acá, está quieta, entonces es cero. Esto lo podemos descartar. Y la altura final, fíjense que acá abajo, va a ser cero también, porque baja del todo, así que también la podemos descartar. Chau. Entonces nos queda un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, va a ser igual a la masa por la gravedad por la altura inicial. Tenemos masa en los dos términos, podemos simplificar masa con masa, entonces nos queda esta expresión. Nosotros queremos saber la velocidad, o sea que la velocidad final va a ser igual a dos veces la gravedad por la altura inicial. Bueno, miren esto, ¿no les suena a algún lugar? Si vieron movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿se acuerdan de esta fórmula? La velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado igual a 2ax, siendo x la distancia, bueno, x distancia, h altura, parecido. g y a son las dos aceleraciones, tenemos el 2 y tenemos una velocidad inicial que era cero. O sea, fíjense que es la misma fórmula que el movimiento rectilíneo acelerado, uniformemente acelerado, pero llegamos a ella a través de las energías. Muy loco, ¿no? Entonces, ¿cómo terminamos de despejar esto? Velocidad final igual a 2g altura inicial y de esto la raíz cuadrada. O sea que la velocidad final va a ser igual a 2 por 10 metros sobre segundo al cuadrado por la altura inicial que era 10 metros. Y de esto la raíz. O sea, va a ser la raíz de 200. Entonces, velocidad final va a ser igual a fíjense que ahora tenemos metro por metro, metro al cuadrado. O sea, nos queda raíz de 200 por metro cuadrado sobre segundo segundo al cuadrado y de esto la raíz. Puedo simplificar la raíz con los dos cuadrados. Entonces, acá me queda raíz de 200 metros sobre segundos. Metros sobre segundos es la unidad de velocidad, así que lo estoy haciendo bien. Velocidad final va a ser igual a 14,14 metros sobre segundos. O sea, velocidad final justo antes de la zona de rozamiento. Y ahora me preguntan ¿cuánto debería valer la fricción para que la pelota se detenga justo donde termine de recorrer la zona de rozamiento de 20 metros? O sea, para que la pelota llega acá y se frene. ¡Pum! Se claga acá. Complicado, ¿no? Parece muy difícil. Pero vamos a pensarlo directamente. Hay fricción, ¿no? Entonces, la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial voy a usar el color azul va a ser igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. ¿Cuál va a ser la energía mecánica final? Y, pensemos si llega acá abajo ¿no? La altura va a ser cero y la velocidad va a ser cero. O sea, que la energía mecánica final es cero. ¿Cuál va a ser la energía mecánica inicial? Y podemos tomar tanto acá como acá cualquiera de los dos puntos porque en estos dos puntos la energía mecánica es la misma. Y voy a hacerlo con los dos puntos para que se den cuenta. Primero con la altura entonces la energía mecánica inicial vamos a decir que va a ser la masa por la gravedad por la altura inicial. Y esto va a ser al trabajo de las fuerzas no conservativas. O sea, a la fricción por el coseno del ángulo por la distancia por delta R. ¿Cuánto tiene que valer la fricción? Bueno, este cero se nos va. El coseno del ángulo era menos uno. Entonces nos queda menos Mg por la altura inicial igual a menos fricción por delta R. Menos con menos se nos va o nos queda más más. Para terminar de despejar la fricción lo que hago es paso el delta R dividiendo. O sea, sobre delta R. Reemplazo los datos y me queda que la fricción tiene que ser igual a 5 kilos. Vamos a escribir ese 5 más lindo. 5 kilos por 10 metros sobre segundo al cuadrado. La altura inicial era 10 metros sobre los 20 metros del delta R. Mg con metros. Kg por metro sobre segundo al cuadrado ¿cuánto es? newton. Este 10 lo podemos simplificar. Entonces nos queda 5 por 10 dividido 2. 5 por 10 es 40 perdón, es 50 dividido 2 25. O sea, 25 newton tiene que ser la fuerza de fricción. Vamos a ver. Acá lo pensé tomando como energía mecánica inicial la que tiene acá arriba. Ahora lo voy a hacer tomando la que tiene acá abajo. A ver si nos da lo mismo. Para eso borro esto. Copian si quieren. Listo. Borré. Borro todo esto. Planteo exactamente lo mismo. Energía mecánica final menos energía mecánica inicial igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. La energía final habíamos dicho que era 0. Entonces esto nos queda menos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado que la velocidad la calcula acá. Va a ser igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. O sea, la fricción por el coseno del ángulo por el delta R. Habíamos dicho que el coseno del ángulo era menos 1. ¿Se acuerdan? Y que se nos simplificaba el menos con el menos. Entonces, bueno, lo voy a hacer. El coseno del ángulo es menos 1. Entonces acá me queda un menos. Menos con menos es más. Se simplifican. Cosa me queda que la fricción es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado sobre el delta R. O sea, va a ser, reemplazo los datos, un medio, la masa eran 5 kilogramos por la velocidad al cuadrado son 14, bueno, raíz de la velocidad era la raíz de 200. entonces va a ser la raíz de 200 al cuadrado metros sobre segundos. Eso lo saqué de acá. 14,14 al cuadrado te da 200 aproximadamente. Y esto sobre los ¿cuánto eran? 20 metros. Entonces la velocidad del cuadrado está en metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Este metro se me va con este cuadrado, me queda kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado, newton. Y esto me da, esto se me simplifica con esto, el 20, el 20 con esto y acá me queda un 10, porque 20 por 10 es 200, entonces 10 dividido a 12 es 5, 5 por 5 me queda 25 newtons. Si no entienden esto, pónganlo en la calculadora, acá lo que tenía era 200, era 200, lo que hice fue el 0 con el 0, 20 dividido a 12 es 10, dividido a 2 es 5, 5 por 5 25 newtons. Nos dio exactamente lo mismo. ¿Ven? Entonces, ¿qué se hace con estos problemas? Plantean, energía mecánica final, menos energía mecánica inicial, trabajo las fuerzas no conservativas. Identifican bien qué es cada cosa y ya lo tienen hecho.